Agradecerles a ustedes y al Consejo Nacional de Acreditación por la agilidad que tuvo en atender esta visita, nos encuentra en algún momento particularmente agitado en la universidad, no por razones de orden público, advierto, sino porque acabamos de terminar como tres procesos muy importantes. El uno, atender la visita de la sala de CONACES de Educación y Ciencias Sociales para efectos de atender la renovación del registro calificado de varios de nuestros programas. La auditoría que nos acaba de hacer ICOCTEC con el objeto de ratificar la certificación ISO 2000. Y un proceso que venimos llevando internamente preparatorio de todo este proceso hacia la acreditación institucional, que es el proceso de evaluación del actual plan de desarrollo que termina este año y de construcción del próximo plan de desarrollo. Por supuesto, además en medio de todo lo que ha significado el tema de la movilización a la educación superior. Nosotros somos una universidad muy profesional desde sus orígenes. En 1955 se creó como Universidad Pedagógica Nacional Femenina, en 1962 se hizo mixta y pues estamos próximos a cumplir 60 años. Es una universidad del orden nacional. En ese sentido, pues como ustedes podrán constatarlo, el presupuesto que nos llega del Estado es presupuesto-nación. La universidad está expresamente dedicada a la formación de educadores y aquí lo hemos planteado un poco en términos de ese trabajo en todos los ciclos vitales. Ese es como el centro de nuestro que va a ser misionero. Formar educadores de la más alta calidad, con todos los criterios de una formación científica, disciplinar, humanística, con alto sentido de responsabilidad social, somos estatales, con un compromiso muy importante con lo que es la población, la educación hacia poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Y eso de alguna manera se expresa, aharacha, me ayudas, con lo que de alguna manera hemos procurado aquí presentarles muy rápidamente. Nosotros tenemos prácticamente educación desde primera infancia hasta la educación doctoral. En relación con primera infancia tenemos un proyecto bandera que es la casa maternal, que está atendida desde la facultad de educación y en donde pues fundamentalmente lo que hacemos es a propósito de prestar un servicio de bienestar a nuestros estudiantes, brindándoles un proyecto de bienestar en relación con la atención a los niños y niñas de nuestros estudiantes y de algunos funcionarios, realizar una serie de procesos de innovación y de investigación en ese caso. Por supuesto nos educamos de formar para la educación básica, secundaria y media. En ese sentido el Instituto Pedagógico Nacional se constituye como nuestro centro de innovación pedagógica, de investigación, es una de las instituciones en donde desplegamos buena parte de nuestra práctica docente. El Instituto es de los, tal vez el primer, la primera institución de educación básica y media en el país que implementó en su momento se llamó la jornada extendida. Nosotros tenemos más de 20 años de experiencia en ese campo y el currículo se estructuró atendiendo a esa naturaleza, nuestros profesores cuentan en ese sentido además con una prima adicional para hacer posible que se dediquen a ese campo. Y tenemos una serie de énfasis muy importantes, hay uno muy destacado que es el que tiene que ver con la formación artística. Tenemos un proyecto muy importante de inclusión en relación con educación especial. Tal vez de los primeros laboratorios, si se quiere, que se montó en el país de inclusión de los niños con discapacidades físicas a la educación formal. En educación superior pues tenemos nuestros pregrados, somos cinco facultades, una facultad de bellas artes con tres programas. Estamos en este momento en proceso de acreditación de calidad de nuestro programa de licenciatura en música, que es el más antiguo, cumplió 40 años. Justo este año estamos en la celebración de los 40 años de la licenciatura en música. Y tenemos dos programas relativamente recientes, uno en artes escénicas y otro en artes visuales. Nuestra otra facultad, que es la de Humanidades, pues tiene sus programas de licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias sociales, una licenciatura en educación básica con énfasis en español e inglés, otra con énfasis en español y lenguas, y una licenciatura en filosofía. La licenciatura en ciencias sociales está acreditada también de calidad, recientemente se renovó esa acreditación, al igual que la licenciatura en español e inglés, y estamos a la espera del resultado de la visita de acreditación de calidad para nuestra licenciatura en español y lenguas extranjeras. El programa de licenciatura en filosofía es también relativamente reciente. Se ha graduado dos cohortes hasta el momento, entonces el proceso de acreditación de calidad creo que tendremos que iniciarlo el año entrante. Nuestra otra facultad es la Facultad de Ciencia y Tecnología, tal vez una de las facultades con más tradición en la universidad. La universidad en los 70 se entendió que el problema de la enseñanza de las ciencias y la tecnología tenía que tener un soporte muy fuerte en las disciplinas. Por eso, incluso a propósito de lo que representó para el país el proceso de acreditación previa en el marco del decreto 272, en donde muchas facultades de educación terminaron eliminando sus programas de formación disciplinar, porque sólo estaban orientados a la educación media. Nosotros, tal vez con la universidad distrital, la universidad creo que de industrial de Santander, mantuvimos el esquema de formación disciplinar. Entonces tenemos nuestra licenciatura en biología, la licenciatura en física, en matemáticas, en química, todas ellas con acreditación de calidad por el CNA. Tenemos una licenciatura en diseño tecnológico que está en proceso de obtener esa acreditación y la electrónica que ya obtuvo la renovación de la acreditación de calidad. Tenemos igualmente nuestra licenciatura, nuestra, de vuelta se me habla de educación. Es paradójico, o sea, una universidad pedagógica con una facultad de educación, eso hace parte de las muchas preguntas que nos hacen, pero aquí pues fundamentalmente atendemos una serie de programas de formación en educación comunitaria con énfasis en derechos humanos. Es un programa relativamente reciente. La licenciatura en educación con énfasis en educación especial, que tiene acreditación de calidad renovada. La licenciatura en educación infantil igualmente con acreditación de calidad. Y la licenciatura en psicología y pedagogía que se encuentra en este momento en proceso de reestructuración porque no fue posible que renovara la acreditación de calidad. Y entonces esperamos una vez que ya cumplimos los dos años del proceso en relación con el plan de mejoramiento para volverla a someter a ese proceso. Y finalmente tenemos una facultad de educación física que se creó alrededor de la licenciatura en educación física. Fue la primera licenciatura en este tema que se creó en el país. Es incluso más vieja que la universidad. Estuvo vinculada a la Escuela Nacional de Deportes, no de Cali, sino originalmente aquí en Bogotá. Esa tiene también acreditación de calidad. Y tenemos dos licenciaturas recientes, una en recreación y otra licenciatura en deporte. La universidad hace algunos años decidió que el campo de la formación en esta área ya había alcanzado tales niveles de complejidad que una licenciatura que atendiera los tres campos resultaba insuficiente. El ámbito laboral de la recreación ha ganado cualquier cantidad de escenarios no escolarizados, entre otras cosas, implica un tipo de educación en otro tipo de escenarios educativos. Y con la licenciatura en deporte, pues, en la medida en que también esa disciplina de la educación física ha ganado estatus, nos pareció que era muy importante crear ese programa. En relación con la educación postgradual, si bien hay dos niveles, vamos aquí a diferenciar el campo de las maestrías y especializaciones. En la Facultad de Ciencia y Tecnología tenemos una serie de maestrías con mucha tradición, la de docencia de la química, la de docencia de las matemáticas, que está en este momento en proceso de acreditación internacional. La maestría en tecnologías de la información aplicada a la educación, tenemos una maestría reciente en docencia de las ciencias naturales, en donde aprovechamos la experiencia de la especialización correspondiente, una especialización en educación matemática, en tecnologías de la educación, y otra en especialización en enseñanza de la biología, que estamos en proceso de convertirla en una maestría en esa área. En la Facultad de Educación tenemos igualmente una maestría en educación organizada con base en las investigaciones de una serie de grupos muy importantes, entonces tiene varias líneas, entre otras la de educación comunitaria, educación y cultura política, historia de la pedagogía y las prácticas pedagógicas, en evaluación también tenemos una línea muy importante ahí. La maestría en desarrollo educativo y social, en convenio con CINDE UPN, completamos 30 años, cumplimos hace poco en relación con esa maestría, que también se encuentra realizando toda la preparación para someterse a acreditación de calidad internacional y nacional con base en los lineamientos que expidió el CNA para los efectos. Tenemos una especialización en educación con énfasis en comunicación aumentativa y alternativa, en dos modalidades, presencial y virtual, al igual que la especialización en pedagogía, que también tiene las dos modalidades. Y finalmente una especialización en gerencia social de la educación. Estamos próximos a abrir pendientes de que nos otorguen los correspondientes registros ESMIES y se expida el correspondiente, la resolución de registro calificado para una maestría en infancias que montamos conjuntamente con la Universidad de Antioquia. Y finalmente en educación física tenemos, estamos terminando entre otras cosas esas tres especializaciones y estamos en la perspectiva de ofrecer un programa de maestría, de someter un programa de maestría a consideración de la correspondiente sala de CONACES. Y finalmente, en la Facultad de Humanidades tenemos una maestría en estudios sociales de amplia trayectoria y una maestría en enseñanza de las lenguas extranjeras con énfasis en inglés, con un énfasis en francés que ofrece doble titulación en convenio con la Universidad de Nantes y una línea con énfasis en español. Ese es fundamentalmente nuestro panorama de maestrías y especialización. Y finalmente, a nivel doctoral, pues tenemos un doctorado interinstitucional en convenio con las universidades distrital Francisco José de Caldas y la Universidad del Valle. Este doctorado, eso es por hoy tal vez el doctorado con mayor número de estudiantes en el país en el área de educación, con un nivel muy importante ya de egresados. Está enmarcado en un proceso que no es fácil en el país, que son los procesos de programas interinstitucionales, soportado pues por grupos de investigación en las tres universidades que ofrece líneas particulares en cada una de ellas. Cuenta con un esquema de gestión a nivel nacional con base en una coordinación y un consejo académico de doctorado interinstitucional y un consejo de rectores de las tres universidades. Está fundamentalmente orientado a la producción de conocimiento en el área de la educación y la pedagogía. Las didácticas, tenemos unas líneas muy importantes en didáctica de las ciencias, en didáctica de la tecnología. En el caso de la Universidad del Valle, pues está todo el trabajo que se hace en didáctica de las matemáticas, al igual que en la universidad distrital, con una línea muy importante también en cultura política y una línea relativamente novedosa, digo yo, en enseñanza de la filosofía conectada además con toda la red latinoamericana de fenomenología, con un trabajo como muy interesante en esa área. Esto a grandes rasgos es nuestro esquema, digamos, en términos de formación. Como va a haber la oportunidad de hacer las presentaciones en relación con la investigación, con la extensión, yo no quise tocar aquí como ese punto, si bien esos procesos están hoy por hoy tan bien articulados con nuestros programas de formación. Hemos procurado, a propósito, entre otras cosas, de las sugerencias, de las observaciones que se han hecho en las visitas de los pares académicos, tanto para la renovación de registros calificados, pero fundamentalmente en los procesos de acreditación de calidad de nuestros programas, de incorporar muchas de esas observaciones en relación con la articulación de los tres ejes misionales, el de formación, el de investigación y el de proyección social. La universidad tiene una presencia fundamentalmente en el distrito capital. Hemos venido extendiendo nuestro radio de acción a nivel del departamento de Cundinamarca. Tenemos una sede en Boyacá, en el Valle de Tensa, en Zutatenza justamente, que se ocupa de la formación de educadores con enfoque en la ruralidad, en las nuevas ruralidades. En este momento en el proceso de diseñar programas específicamente construidos ya desde la especificidad de Valle de Tensa. En ese sentido, ¿Vas a poner la... Sí, yo creo que de una vez la de las sedes, ustedes tenían... Ahí hay un punto especial de visitas de sedes, pero voy a aprovecharle de una vez como para mostrar eso en sentido con la presencia nacional de la universidad. A nosotros se nos suele reconocer fundamentalmente por la sede de la calle G-32 y generalmente asociados a los disturbios que de vez en cuando se producen. Pero somos más que esa sede. En Bogotá estamos ubicados en cinco ejes. Hablo del de la Avenida Chile, que cuenta con cuatro o cinco sedes realmente. Está la sede histórica, que es la de la calle 72. Originalmente allí estuvo el Instituto Pedagógico Nacional y funcionó también la Escuela Normal Superior, de la que somos. Yo creo que no suficientes buenos herederos, porque fue realmente un proyecto cultural, intelectual, académico, muy importante, no suficientemente valorado en el país. Esta sede, que es la del Centro Cultural Gabriel Betancur Mejía, que se ocupa fundamentalmente de ofrecer una serie de alternativas en términos de formación en cultura, aquí se ofrecen 70 talleres a los estudiantes de pregrado a campos muy diferentes para complementarios y que constituyen, entre otras cosas, uno de los elementos de nuestra flexibilidad curricular muy importantes y además con una experiencia en términos de la articulación de la universidad con la ciudad en términos de cultura muy importantes, atendiendo proyectos con Transmilenio. Estamos en este momento con el Instituto de Recreación y Deportes y el Instituto de Cultura adelantando unos proyectos muy importantes en el Teatro Jorge Iésser Gaitán. Bueno, está la sede del Ático que queda aquí enseguida, que tiene fundamentalmente, ahí están las oficinas de acreditación de la calidad, de bienestar universitario, ahí se presta el servicio psicológico a los estudiantes, está el CIARP, que es nuestro comité de reconocimiento y asignación de puntajes, tenemos un edificio de posgrados, estas tres últimas son alquiladas en virtud de la expansión y cobertura de la universidad, hemos tenido que acudir a esa figura, un edificio de posgrados no tan grande como quisiéramos, como lo tienen otras universidades, pero digamos que estamos en esa perspectiva. Tenemos una serie también de sedes en el eje 2 que es el lago, está la sede del Nogán donde está nuestra facultad de Bellas Artes, es también una sede histórica en relación con la universidad, un centro de lenguas y el edificio administrativo que quedan en la calle 79 con carrera 16A. Yo creo que podríamos pasar rápidamente al otro, en el Parque Nacional tenemos igualmente una pequeña sede, como dato, desde hace más de 40 años tenemos esa... ¿Es como dato? Sí, de esos que incluso ahorita por ley creo que ya... Ya no se puede. Ya, ya, no, ya incluso podemos hacer uso de la figura de posesión con base en la ley que aprobó el Congreso de la República el año pasado para todas las instituciones educativas que ocupan bienes del Estado. Allí está nuestro programa de artes escénicas. Tenemos, por otro lado, una sede en lo que hemos llamado el eje de Suba en donde está el campus de Balmaría. Balmaría es un terreno de 33 hectáreas que tiene la universidad en donde hemos empezado a desarrollar el nuevo campus universitario con base en los diseños de Rogelio Salmona. Fue tal vez el último trabajo que él adelantó. tenemos entre otras cosas ese pequeño... ¿Están recientos? Sí, si estamos... Ahí ya se han adelantado algunos campus deportivos y estamos con unos recursos de fin de ter desarrollando la primera etapa hacia mediados del año entrado. y contamos en este momento estamos en ese proceso de una vez aprovecho obtuvimos del Congreso de la República la aprobación de una ley de estampilla la ley 1489 donde nos aprobaron recursos por 250 mil millones con destinación específica a ese campus que nos va a permitir entre otras cosas resolver uno de los problemas más grandes que tenemos en este momento y particularmente aquí en la sede histórica de la calle 32 que es la del hacinamiento y el deterioro de una planta física donde el edificio más nuevo da de la década de los 70's Balmaría en este momento aloja la Facultad de Educación Física con los tres programas están allí en unas instalaciones provisionales mientras adelantamos ese proceso creemos que con la construcción de las 18 aulas y toda la infraestructura de servicios que vamos a iniciar pues ellos van a contar ahí con unas instalaciones con todas las de la ley ¿Todos son los diseños de San Juan? Todos son los diseños el campus el a manera simpática él es muy visionario en su momento el diseño lo hizo con un enfoque ambiental muy importante incluso antes de que apareciese en el mundo el concepto de los green campus de los green campus entonces tiene unos sistemas muy interesantes de manejo de aguas lluvias aguas residuales nosotros tenemos la responsabilidad de que ese proyecto se se lleve a feliz término estamos pendientes de que el consejo distrital nos apruebe el esquema de recaudo de los recursos porque el ente territorial que debe hacer ese recaudo es el distrito capital parte de los recursos vamos a destinarnos a los recursos adicionales que aprobó la ley de reforma tributaria para los tres años 13 14 y 15 son recursos pues digamos significativos frente a lo que tradicionalmente se le ha dado a las universidades públicas para inversión los vamos a destinar a ese punto y tenemos toda la perspectiva de construir un eje educativo cultural y ambiental aprovechando además la cercanía del centro cultural Julio Mario Santo Domingo esto queda relativamente cerca la la proyección de la avenida de las villas nos conecta directamente con ese centro y va a ser además un un proyecto que va a permitir dotar a suba que es una de las localidades que menos equipamiento educativo público de impacto tiene en Bogotá y cultural entonces estamos como en esa en esa perspectiva ya después tendríamos si quieren oportunidad de hablar más del proyecto de la maría y tenemos además en Usaquén el otro eje que fundamentalmente está localizado en los terrenos en donde se encuentra el Instituto Pedagógico Nacional nuestro centro de investigaciones y el doctorado eso está en la calle 127 con carrera novena son aproximadamente unas 4.5 hectáreas o si 7.8 hectáreas ese digamos que es en términos generales el esquema de la universidad tenemos además ya a nivel nacional lo que habíamos señalado presencia en Valle de Tensa donde tenemos una sede propia estamos operando dos dos seres uno en la chorrera en el Amazonas estamos próximos a ocho días estamos graduando la producción la primera producción en la chorrera con un programa de biología con enfoque ambiental y para comunidades indígenas y tenemos en Puerto Asís otros seres que atienden pues a esa población también indígena del Putumayo y un programa dos programas que estamos en este momento en proceso de someterlos nuevamente a consideración de la sala con Aces que son dos programas en convenio con la escuela normal superior Santiago de Cali educación infantil y educación especial para suplir una necesidad que paradójicamente tiene o tenía el Valle del Cauca y es que no tenía programas en esas áreas la Universidad del Valle no los ofrece ese programa está entre otras cosas desarrollado con un apoyo muy fuerte de profesores profesoras del Instituto de Pedagogía de la Universidad del Valle y forma educadores para con un enfoque muy particular para atender población vulnerable o sea nuestras egresadas y egresados que son hay unos cuantos atienden fundamentalmente población infantil en Distrito Agua Blanca en Palmira en todos los municipios alrededor y en Buenaventura tenemos unos egresados muy importantes digamos que ese es fundamentalmente nuestro nuestro esquema de en relación con la con la presencia nacional regional de la universidad estamos en este momento sobre eso creo que más adelante se les hará de pronto una presentación más detallada dentro de un enfoque que hemos denominado de diálogos regionales tenemos un proyecto muy importante para resolver el problema de la presencia de la universidad atendiendo formación de educadores en campos áreas en donde las facultades de educación de las regiones no los atienden y eso lo estamos esperamos hacerlo en convenio con las escuelas normales superiores articulando esos programas al ciclo de complementario de las escuelas normales con miras a profesionalizar a los normalistas eso nos va a permitir entre otras cosas atender la presencia nacional sin la necesidad de tener que montar nuestras propias sedes y aprovechando la infraestructura de las escuelas normales y pues acordando también en convenio algunos recursos para fortalecer esas infraestructuras además aprovechando un hecho muy importante y es que las escuelas normales en las regiones más necesitadas del país son unas instituciones de referencia muy 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 importantes bueno ese es a grandes rasgos digamos la 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 presentación de la universidad hemos venido además siendo muy protagonistas en los distintos escenarios de de las universidades estatales hacemos hacemos parte del consejo directivo del sistema universitario estatal hacemos parte del consejo directivo de la asociación colombiana de universidades porque entendemos entre otras cosas que la la misma particularidad de la universidad y su relación con la educación la casi que la obliga más que a otras instituciones a tener una una interlocución política muy muy importante estamos como les indicaba también en ese proceso de cerrar un plan de desarrollo y abrir un nuevo plan de desarrollo en donde entre otras cosas esperamos que el componente de educación para la paz y para el posconflicto sea uno de los elementos estratégicos a tener en el próximo en el próximo plan de desarrollo si hay nosotros somos muy optimistas en relación con eso yo creo que a grandes rasgos digamos esa es la universidad en relación con sus programas en términos de investigación se les va también a ofrecer un mapa de lo que es la investigación la universidad tiene varios retos importantes a futuro y esperamos que parte del proceso de autoevaluación entre otras cosas nos permita decantar una serie de elementos para alimentar el nuevo plan de desarrollo y una serie de transformaciones que la universidad requiere nosotros a diferencia de otras universidades estatales no sometimos a una reforma radical la estructura organizacional nosotros básicamente seguimos con la estructura que heredamos de la ley del decreto 80 del 80 solo aumentamos dos facultades se creó una vicerectoría nueva pero el grueso de la estructura organizacional es heredada de eso con todos los problemas que tiene una universidad que ha crecido en complejidad que pasó de ser una universidad estrictamente de docencia a una universidad que hace investigación porque no somos universidad de investigación eso lo tenemos clarísimo pero hacemos investigación y una universidad que ha fortalecido mucho el tema de la proyección social entonces tenemos que aprovechar este proceso para revisar esa estructura revisar nuestra misión a sabiendas de que ese núcleo de la formación de educadores sigue siendo fundamental pero hay que actualizarnos por las múltiples transformaciones que ha que ha sufrido la 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 formación de educadores y y los escenarios en donde se educa hoy en día pues la la las nuevas ciudadanías el otro tema que tenemos pendiente es el de actualizar nuestro nuestro nuestra propuesta de formación de educadores porque la que tenemos sigue un tanto anclada en el modelo tradicional del educador fundamentalmente pensado para intervenir en el aula con unos campos ustedes se dieron cuenta que son básicamente los campos tradicionales en las ciencias en las disciplinas tenemos algunos programas que vamos a aprovechar que son programas más transdisciplinares de educación comunitaria con énfasis en derechos humanos por ejemplo tiene esa particularidad pero creemos que tenemos que volcarnos a pensar otra otra serie de programas y por supuesto viene de la mano de eso el tema de construirle un esquema de financiamiento que haga sostenible el proyecto de Balmaría construir un nuevo campus no es solo conseguir la plata para construir los edificios sino es sostener eso que es un mantenimiento relativamente costoso por el tema del rezago que tenemos en infraestructura tecnológica que tenemos también que atender porque a veces se piensa que en educación basta con con unos laboratorios didácticos muy elementales y acceso y eso no es cierto creemos que la universidad además tiene que articularse en el caso de Bogotá con las otras universidades públicas en este momento estamos realizando aproximaciones con la universidad nacional la universidad distrital muy posiblemente el colegio mayor de Cundinamarca en la perspectiva además de pensar no solo un núcleo común para nuestra universidad sino un eje común de formación para las cuatro universidades que permita una movilidad efectiva entre nuestros estudiantes y lo más difícil que existe todavía en Colombia ustedes lo saben que es el reconocimiento automático de los estudios adenatados por nuestros estudiantes en las distintas universidades entendemos que ese es un tema que hay que que abordar entre otras cosas porque si el país sigue insistiendo en algo que es inevitable que es hacerse partícipe de un del espacio común de educación superior de América Latina eso va avanzando pues tenemos que estar preparados para estar como en ese que nuestros programas efectivamente puedan articularse como a esa a esa dinámica para nosotros el proceso de autoevaluación institucional yo creo que se constituye en una oportunidad muy importante la universidad viene de un periodo de crisis que llegó a ser bastante profunda que generó unas fracturas muy fuertes en la comunidad universitaria que incluso llegó a comprometer yo diría un poco como la la perspectiva de futuro de la universidad y hemos logrado en ese sentido empezar a reconstruir tejido social en la universidad y hacer que nuestra comunidad en una gran mayoría hoy por hoy reconozca en el proceso de autoevaluación no solo el entrar en una dinámica que ya está reconocida en todo el país sino reconocer en él la posibilidad de repensarse y proyectarse ha habido grandes discusiones teóricas nosotros todavía no hemos superado la que han hecho las instituciones en relación con el tema de la de la autoevaluación con fines de acreditación pero estamos cada vez más convencidos de un hecho que además tiene connotaciones políticas muy profundas y es que la autoevaluación nos va a permitir someternos a la consideración del CNA en la perspectiva de la acreditación de calidad porque la acreditación de calidad hoy en día es factor por un lado de autonomía universitaria por otro lado es un factor de reconocimiento social pero por otro lado es un factor de movilización institucional en la medida en que nos dota de una serie de herramientas y de mecanismos para asegurar en los mejores términos la presencia y sobre todo la respuesta que la universidad le debe a todo el sistema nacional de formación de docentes entonces en ese sentido estamos yo creo que todos a la expectativa de cómo se genere este proceso la universidad había iniciado ya doctor Carlos lo sabe bien el proceso hace algunos años en donde incluso casi que automáticamente nos dijeron ustedes tienen las condiciones mínimas eso en su momento por ese proceso de crisis no desencadenó en todo el proceso y nosotros consideramos que en esta etapa era importante hacer absolutamente todo el recorrido entonces por eso sometimos a consideración el tema de las condiciones iniciales y estamos muy prestos a acoger todas las recomendaciones porque la universidad creo que pues dentro de ese panorama general tiene claro que por ejemplo un traslado de todo su propuesta de formación de pegrado a Balmaría no puede significar simplemente cambiar de sede y de instalaciones físicas eso tiene que comportar otros elementos un diálogo mucho más nutrido con las comunidades académicas del país el reconocimiento del papel que las el diálogo por ejemplo en el campo de la formación en ciencias nos corresponde con las disciplinas científicas con los temas de de innovación con el tema de la tecnología entonces estamos muy en muy en esa en esa perspectiva y lo otro es que tenemos que efectivamente contribuirle al al país en la construcción de política pública en educación o sea eso sigue siendo una otra de las grandes digamos carencias que tiene el país es que no hemos logrado construir una un marco de política pública en educación no lo hay en el caso de la educación superior estamos muy atentos a ver qué genera el documento del seso en el que hemos entre otras cosas participado yo diría que muy activamente y estamos muy a la expectativa digamos de todos estos procesos bueno y prestos a escuchar sus sugerencias sus interrogantes sus inquietudes pues creo que eso es fundamental unos comentarios generales más comentarios esto se llama la universidad pregórica nacional y cuando pones el esquema de los dos se podría llamar la universidad pregórica y la presencia digamos nacional es bastante escasa o sea debería ser como una directriz muy grande que hiciera honor a eso en un país serio esta podría ser la universidad más importante debería ser la más importante porque es la que forma educadores es el futuro sabemos que no lo es pero yo creo que a la universidad sí le corresponde hacer presencia seriamente o sea hacer honor a eso sí señor a la nacional ese es un comentario que significa política una política pública en cuanto a una de nuestras mayores deficiencias todos hablamos de educación de lo importante que es de motor de la lucha a la hora de la verdad no se concreta absolutamente en la porque eso requiere realmente una política y estructural como le falta a este país algo congruente con todo con todo con la Secretaría de Educación con el Ministerio de Educación el Ministerio de Hacienda Cultura todo eso lo que uno ve por ejemplo lo que acabamos de ver a sus hombres la falta de una política grave no hay nada pero estamos en eso y digamos es responsabilidad de la universidad en provocar y moverse en ese sentido porque aparecen muy centralistas para un gusto de temas de ser centralistas de Bogotá nada más y las otras son marginales diría yo por respeto porque es marginal pero yo creo que ese sería un punto realmente muy importante se discute enormemente el problema que hay en la formación de licenciados y maestros de este país y nosotros hemos visto los presentados de las escuelas de la pobre que pueden tener todas las variaciones pero hay una cuestión común los licenciados están siempre abajo por fuera de la barra de roja o sea que eso es una cuestión que llama la atención o sea delgado porque la gente no quiere estudiar porque realmente es el problema digamos de la ustedes hacen un esfuerzo muy grande y los los necesarios que hacen es de la el esfuerzo muy grande porque reciben realmente niveles bastante bajos de aspirantes y de estudiantes que no es la situación en otras carreras de decir todo eso que cogen la nata que es fácil pero aquí aquí el trabajo es más grande o sea es más más complicado ese es un punto que valdría la pena en un plan de desarrollo enfocarlo yo sé que es complicado que hay que tocar muchas puertas y que hay que armar una estructura donde la universidad esté a nivel nacional esa es una constancia ustedes tienen dos planes de desarrollo uno del 2004 al 2008 que respuestamente estuvo evaluado y el que está en la hora terminada es una buena oportunidad para mirar y reestructurar o reestructurar un plan que vaya un poco de acuerdo con el ejercicio de la ultravaluación se debería ir muy dramático estamos haciendo ahora un ejercicio en las primeras etapas de lo que le falta a todo el sistema de alimentación es comento porque estamos pidiendo calidad la calidad cuesta y aparte del comento no está entonces estamos a para contribuir y no está que es que no está no está y no está no está Ustedes tienen 24 programas de pregrado, no sé si su esquema apareció 23 o cuando son 24, 12 están afectados, o sea, usted tiene una tradición completa. Ustedes tienen 24 programas de pregrado, no sé si su equipo se ha convertido en un grupo de programas de pregrado, no sé si su equipo se ha convertido en un grupo de programas de pregrado. Ustedes tienen 24 programas de pregrado, no sé si su equipo se ha convertido en un grupo de programas de pregrado, no sé si su equipo se ha convertido en un grupo de programas de pregrado. Ustedes tienen 24 programas de pregrado, no sé si su equipo se ha convertido en un grupo de programas de pregrado, no sé si su equipo se ha convertido en un grupo de programas de pregrado. Ustedes tienen 6 maestrías, 7 maestrías que ya tienen una tradición, o sea, cumple todas las condiciones. Eso es un ejercicio que tienen que aprender simultáneamente con esto, o sea, buscar la acreditación de maestrías y su doctorado. ¿Por qué es importante que eso esté acreditado? Es absolutamente vital, porque la política se va a mover ahora a que los apoyos a los doctorados estén para esto, estén acreditados. O sea que eso es una cosa de urgencia, tan importante como lo que estamos haciendo ahora. Y realmente pues no sé, no sé con quién lo están haciendo, la certificación. La certificación la estamos haciendo con AUIP. Con el modelo de AUIP. Por eso con AUIP muy en detalle, no dan certificación. No, no, AUIP es una asociación de universidades a nivel iberoamericano que lo que dan es un premio. Si es verdad, perfecto. Pero eso no es certificación, no es acreditación, es un incentivo. Que pues bueno, que lo hagan porque además, pues acabamos de estar con el doctor Artigla en España, mirando los nuevos lineamientos para un premio, presupremio. Y no pretenden más. O sea que yo creo que sí vale la pena tomar la recomendación. Que todo su esquema de maestrías y doctorados se sometan a ese proceso, pero como política. Todas. Lo que hizo la Universidad Nacional. La Universidad Nacional dijo todas. Y además, todos los maestrías y doctorados de la Universidad Nacional. Los objetivos acreditados. Porque entendieron la historia. La historia es que si hacen ejercicios, se repiensan. Y a veces dicen, bueno, este maestrías no va más, o esto ya cambió, o hay que invitarles a otros casos que se hacen de ese estilo. Bueno. Sí. Pues tenía la misma inquietud de Pedro en el sentido en que nosotros sentimos que que ustedes se deberían haber lanzado nada más de mucho tiempo. Y la inquietud de, pues, cómo ha sido el proceso. Yo quería preguntarle institucionalmente cómo ha sido la experiencia con los programas que son dos a distancia. Un poco que nos cuente cómo hacen esos programas en términos del reto de calidad, que no es fácil. No es fácil. En términos del tamaño, dónde están, cómo ha sido ese proceso. Sí, tenemos un programa que tiene una demanda muy alta, que es el de la especialización en pedagogía. Entre otras cosas, por obvias razones, porque muchos profesionales no educadores demandan el programa. Lo hemos ofrecido en Córdoba, en La Guajira, en Huila. Tenemos, por supuesto, también cohortes para las personas que están aquí en Bogotá. Es un programa que funciona con esquema bilerni. Es decir, está toda la parte tecnológica, pero tenemos encuentros periódicos con los estudiantes. Y está montado también con el esquema de docencia e investigación formativa. O sea, hay un componente de investigación formativa muy importante. Y la otra especialización, que es la de comunicación aumentativa y alternativa, tiene menor demanda, pero también igualmente la hemos ofrecido en el Valle. Ha tenido oferta en el Huila también, aquí en Bogotá. Y ha estado muy articulada demanda de instituciones de educación especial en el país para cualificar con el componente pedagógico a todas las profesionales que trabajan en ese tipo de instituciones. ¿Estos programas se abren por demanda básicamente? ¿Estos programas se abren por demanda básicamente? Fundamentalmente, sí. Sí, porque en nuestra sede mantenemos nuestros dos programas presenciales. Fundamentalmente, ¿qué nos permite? Mantener el equipo de docentes y los grupos de investigación ahí trabajando. Pero estos se abren fundamentalmente por demanda. En este momento, estamos como muchas otras instituciones en el proceso de adelantar la formación de un grupo significativo de profesores del distrito en maestría y en doctorado. Recibimos, después de seguir todo el proceso de selección y demás, 16 aspirantes a doctorado, que es un número importante, y cerca de 140, si no estoy mal, a los distintos programas de maestría. Sí, estamos también como en ese proceso. ¿Esos sí van a ser presenciales? Esos van a ser presenciales, por supuesto, con una metodología y unos horarios que se acomode a la jornada laboral de los educadores. En relación con el proceso pasado, infortunadamente, en el momento que estábamos para lanzarnos al agua, hubo una crisis realmente de gobernabilidad muy grande en la universidad. Y en esas condiciones, el proceso de autoevaluación se iba a constituir, era en un campo dominado. Yo creo que la universidad hizo bien en ese momento, en stand-by. Y yo creo que actualmente hay la convicción mayoritaria de la universidad de que tenemos que adelantar este proceso. Les había dicho, por supuesto, siguen algunos debates teóricos y seguirán indefinidamente, y además esa es parte de la vida de la universidad. Pero en el tema este, yo creo que estamos convencidos, yo creo que esa política de acreditación de maestrías y doctorados la hemos venido decantando, y muy posiblemente la incorporemos al próximo plan de desarrollo, porque además eso necesita que en el plan de desarrollo se le asignen los recursos necesarios. Y ese es como otro de los problemas que, digamos, teníamos anteriormente, y era que se hacía el ejercicio, pero no había un... O sea, eso no estaba monetizado, hablando en términos de economistas. O sea, ya que se mencionó educación virtual a distancia, la tendencia mundial en la educación es a cada vez un mayor número de estudiantes en esa humanidad. Y ustedes tienen un reto también muy importante en eso, que no creo, a mi conocimiento, no creo que nadie lo esté asumiendo. O sea, el presupuesto al primero, o a distancia, el primero es barato, el segundo es más complicado, y requiere algo que le falta, a donde he visto eso. Es realmente gente realmente preparada en lo que significa enseñar bajo esas modalidades. O sea, no es lo mismo ponerse uno al frente al estudiante y verle la cara y verle un gusto, o verlos dormidos, o cualquier cosa, que verla, que está con mucha gente a través de medios electrónicos cada vez más sofisticados. Y cómo es realmente lo que se está transmitiendo, por eso se está absorbiendo, lo está haciendo. Yo creo que ese también es uno de los ejes en los pales de que no hay, o sea, pueda que me equivoque, pero no creo. Está la UNAD, que es a distancia, pero no está, no vemos lo de la pedagogía, la de un corte, la de se la conocen, prácticamente no. O sea, que este es uno de las universidades que debería, y se está moviendo mucho de eso, o sea, que la forma de lograr presencialidad nacional, sin que tengan que tener campus en todas partes, sin que tengan que hacer todo eso, es un poco como moverse en esa línea, pero como corte todo, pedagogía y enseñanza de eso. Yo creo que ese es uno de los ejes en que deberían... Sí, y de hecho tenemos un capital cultural muy importante porque la maestría en tecnologías de la información y la comunicación aplicada a la educación fue la primera, entre otras cosas, que se creó en el país, y ha venido adelantando en eso unos temas muy, muy, muy importantes. Este año decidimos adquirirle a la Facultad de Ciencia y Tecnología, con la orientación académica de esa maestría, nuestro Instituto de Tecnologías Abiertas en Educación, que es el que pretende, entre otras cosas, desarrollar los modelos pedagógicos para la educación virtual y la educación a distancia. Y estamos adelantando una serie de alianzas muy importantes que nos han permitido, fundamentalmente, atender una serie de demandas de la Secretaría de Educación del Distrito, para hacerle acompañamiento a los estudiantes del distrito en dos programas muy importantes. Muy bien, pero es que el distrito es aquí, Arradite, y otra vez, de nuevo, donde realmente se requiere, es en la región. O sea, eso que ahora se está hablando realmente, en las regiones, hay muchas decisiones de todo eso. El distrito no creo que tenga caso de que hiciera. O sea que, digamos, es una cosa complicada, yo entiendo que eso no es una cosa de que aparezca hasta la noche a la mañana, pero si se ponen como, digamos, terroteros en ese sentido, yo creo que logró la presencia nacional por ese lado. Y ustedes tienen una tradición, es que se llama la Universidad Pedagógica. Bueno, yo creo, ¿no? La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. La hermana gemela nuestra. La hermana gemela. Razones históricas, ¿cierto? Bueno. Bueno, pregunta, lo de los seres, ¿cómo anda realmente? Siempre cuando... Esto termina siendo una carga, una carga para la universidad, o sea, es una forma, entre otras cosas, bastante costosa de hacer proyección social. En el Valles tenemos una palabra que se llama cañel. Esa que cargan a las instituciones, los arrancan y los dejan. Sí, señor. No ha sido una experiencia desde ese punto de vista... Es una política mal pensada. O sea, hacerlo ahí, hacerlo barato... Y no es barato. Y no es barato. No, es barato. No, porque están en sitios más complicados, más creados. El esquema de financiamiento para los estudiantes de ICTEX ha sido otro dolor de cabeza. Porque, pues, los tiempos, las culturas... En la chorrera, usted imagínese dónde consigue un estudiante de una comunidad indígena, un desafío bastante... Y el trabajo con los entes territoriales, siempre ha sido el mejor... Sí, sí, es muy complicado. Ha sido complicado. ¿En la chorrera son solo indígenas? En la chorrera son solo indígenas. Solo indígenas. En el Putumayo sí son indígenas y campesinos. Sí, señor. Sí. No, pues, claro que eso es un plus para la universidad, porque muy pocas se van a... Sí. Tuvimos un programa muy bonito que no pudimos seguir manteniendo en Guapi. Con afrodescendientes, pero, pues, mantener en... ¿Por cortes? No, sí, claro, es imposible. Es imposible. Alcanzamos a formar una corte muy importante. Pero si se quiere hacer las cosas bien, no puede ser barato. No, claro. No, si se va a hacer algo barato, seguro que no va a ser... Estamos totalmente de acuerdo en eso. Para la composición de los estudiantes que están aquí en Bogotá, ¿deben tener un alto contenido nacional? No tanto. ¿No tanto? No tanto. Viene mucho estudiante de Bogotá. O sea, la primera opción para quienes van a estudiar educación es la pedagogía. ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes que están aquí en Bogotá? Yo creo que estamos del orden del 80%. Estamos del orden del 80%. Sí. Un porcentaje significativo con Dinamarca y Boyacá. Se ha muy centralizado. Sí, sí, sigue siendo... Cuando los médicos de Dinamarca siempre resulta siempre chida, carica... Sí, sí, tenemos... Bueno, la otra pregunta es... Bueno, sí, digamos... Nosotros estamos... Hemos estado en este año como revaluando todos los lineamientos de acreditación institucional. Ahora yo creo que está al nivel de... ¿Se estudiando? Sí. Ah, qué. En este momento está al nivel de las instituciones acreditadas que están haciendo sus recomendaciones. O sea, va a estar en corto plazo. Y un punto es el esquema que nosotros teníamos de que para entrar en la acreditación tenían que tener un cierto número de programas en cada una de las áreas. Ustedes son más centralizados y más fáciles. Y lo tienen, lo hacen de la acreditación. Sin embargo, ahora estamos cambiando un poco la idea de hacer que las instituciones se metan directamente a la acreditación de todo lo que sea acreditable. Un poco para que salga del esquema que usted acaba de mencionar de registros calificados que, en mi opinión, yo estuve en la primera promoción a los que se quedó con las... Era una etapa que había que hacerse a todos, pero de ahí en adelante todos tenían que moverse hacia acreditación. O sea, la universidad hay que tomar una... O sea, todo lo que sea acreditable hay que hacer, y ustedes lo han hecho llevando la mitad. Hay que hacer, los que sean los que cumplan las condiciones de hacerlo, porque eso les da una ventaja significativa con respecto a los registros calificados, a la extensión, que es lo que se tiene que hacer con muchos de esos programas, porque pasa automáticamente por la acreditación. O sea, hay que vender esto de la acreditación como una cosa que permite el desarrollo de la universidad, expandirse a nivel nacional, tomar su rol de liderazgo en ese aspecto. O sea que, mi pregunta es, de los otros 12 programas, ¿qué es lo que ha impedido que no hagan el ejercicio? ¿O dónde ha estado la dificultad? ¿Es porque los, digamos, los departamentos, o la facultad, o el programa no quiere hacer eso, o cuál es el...? O más bien, la pregunta es la cambio. ¿Se nota una diferencia entre un programa acreditado y no acreditado, se nota? Por supuesto, por supuesto que se nota. La gran mayoría de los que no están es porque todavía no cumplen condiciones. Entonces estamos en ese proceso de... Sí, son jóvenes. Son programas jóvenes. Hay dos programas, tal vez, viejos que estamos en este momento en el proceso de que lo hagan, que es el de... ¿El de diseño? Ah, diseño ya se presentó. El de música ya se presentó. Está en psicología y pedagogía. Y ahí estamos en un debate grande si el programa se reestructura totalmente o no. Eso ha... Sí, pero la política es que todos los... Pero ¿y cómo está la comunidad? O sea, estamos acá, no digamos, profesores, estudiantes, administradores... Yo creo que están en... ¿Qué tórica hagan? O sea, digamos, los profesores o los estudiantes. Hay un sector como en todas partes pequeño que todavía no ve con buenos ojos el asunto, pero la gran mayoría entiende que la auto-evaluación es fundamental. Entre otras cosas que representa un valor agregado en términos de sus posibilidades de vínculo laboral. Eso lo tienen muy claro. Los profesores, yo creo que igualmente hay... Por supuesto, están todos los debates. La gente es muy crítica en relación con el tema de las... De la estrecheza en términos de recursos financieros que nos ha tocado vivir. Eso lo tienen claro. Le temen a que eso se vuelva un obstáculo muy grande a la hora de realizar el proceso. Pero están dispuestos a hacer el ejercicio de auto-evaluación. Y yo creo que expectantes de lo que eso también significa en términos de los... De nuestros programas de desarrollo profesoral. La universidad, de hecho, se lo había pasado por alto un esfuerzo muy grande en formar a nivel doctoral a sus profesores de plazo. Sí, a lo mejor, la verdad. Sí. Sí, en este momento tenemos una facultad como la de educación, en donde ya más del 50% de los profesores... ¿Dónde los están formando? En distintas partes. Algunos se forman en nuestro doctorado, otros en otros doctorados nacionales y en internacionales, en España, en Francia, en México, en Brasil. Hay un grupo muy importante de gente formada en Brasil. En Argentina se han formado algunos otros. También como una recomendación, tendrían que ampliar el espectro de formación más que el área cercana. Estados Unidos y Europa. Hay que empujar esa... Porque es que me cambia el esquema toda donde sea, cuando vienen personas que se han formado en Francia, o en Alemania, o Suecia, o Finlandia. O sea, el esquema, cuando uno conoce, el esquema de Finlandia, es que no puede ser mejor. O sea, allá sí realmente reconocen que la educación... O sea, allá dicen, somos pobres... Somos pobres, no tenemos sino piedras, chivas, y el río, pero somos cinco millones educados. Y ese es el tesoro de Finlandia. Y en educación es... O sea, habría que empujar cosas de estas. También no vamos a hacer. Es una ser afortuna. Que no es fácil, también es lo que no... Sí. Pero si se llama... Somos internas, locales... Sí, sí, termina siendo muy circulares. Seguimos reproduciendo las mismas... Sí, ahí me llamo el tema del tema de la doble titulación con el que tiene una especialización con... Una línea de maestría en... Una línea de maestría en... Sí, sí. Ahora, educación en... ¿Cómo funciona eso? A ver, tenemos un núcleo común que se construyeron las dos universidades. Y tenemos un esquema de pasantías. De los que lo toman aquí van... Anantes. De Anantes vienen a tomar aquí... Aquí el... Sí. ¿En dos vías? En dos vías. ¿De cuánto tiempo las pasantías? De seis meses. Sí, eso es prácticamente un semestre académico completo. Entre otras cosas, para lograr la inmersión en la lengua francesa. De esas personas que participaron, uno incluso ya hizo, siguió el ciclo y terminó el doctorado en Annes. ¿En Annes? ¿Y llevándonos? Sí, sí, sí. ¿Cómo se puede hacer? Hacerse con más programas. Sí, señor. ¿Qué es lo que se puede hacer?